¡Suscríbete al canal! ¡Está del otro lado de la barda! ¡Calcón! ¡Mi sangre! ¡Qué caballón está este hombre! Decíamos, peligro puro en la caja de bateo. Su cuadrangular número uno de la campaña para este Calcón. Ya puso al frente al equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Están ganando uno por cero, Juan Pablo. Sí, así es. Te decía, ¿no? En la primera entrada dominó con recta la artillería. Y bueno, aquí Calcón lo castiga con esta recta. A la sonrisa tan amplia del señor sonriendo Calcón. Es conocido por su cultura ganadera y planchones. ¿Sabe usted qué son los planchones? No lo sé. Bueno, es una lancha techada, así le llaman allá en Colombia. Donde es originario el hombre que se acaba de llevar el chocolate. Ahí va Jordan. Ahí va Jordan Díaz. Saboreando chocolate. Hecho en el Pochotal, diría. Diría Espinosa Paz. Pochotal y luego la chica de Chihuahua. Un solo partido, lleva 13. No cabe duda que vuelve a abanicar y no la encuentra. Y el Poch se va con la recta alta. El novato entrega el tercerado con esta recta. Después de que se han jugado dos completas. Hermosillo está ganando una por cero. Más de 10 años hablando de ese tremendo guante que tiene Rodolfo Amador. Sin embargo, es un jovencito. Jugada difícil. Bien ejecutada por el shortstop. Con ritmo en sus pies, alegría en su corazón. Guante a un costado. Tomó y tiró rápido sin componer la figura. Se llama Marcos. Se ha pedido a Jaime. Es el shortstop de los cañeros de los mochis. Gran jugada para abrir precisamente la tercera entrada. Sin componer figura. Agarrando la pelota en plena carrera. Contorsionando. Los cañeros, uno con dos. Lanzamiento y el batazo fuerte. Va para atrás. Va para atrás. Esa no va a regresar. Martín. La votó. Mi sangre. Qué caballón está Martín. Que no había conectado cuadrangular. El béisbol como la vida. Sus tiempos son perfectos. Ahí está, aquí hay Martín. Los cañeros vienen de atrás. Gran slam. Cuadrangular con las bases llenas. Y vea usted al hombre. El poder de Martín que hace explotar el Chevron Park. Un trueno le agarró la recta alta y se la enderezó Martín. Se derrumbó el pichón de Curtis Taylor. El momento que la pelota viajaba, Martín agachó la cintura. Se veía que la planela de los granjeros de Hermosillo. Aquí tenemos otra. Sí, el ritmazo. Din, que por cierto. Para evitar más carreras. Aquí viene el envío. Batazo. Allá rumbo a los jardines. ¿Va a haber recorrido o no va a haber recorrido? Ahí la toma el jardín central. Viene a home. Viene el tiro. Viene el tiro. El tiro es abierto. Y avanza también Pise y huye. Alex Urias. Los cañeros aprovechando todas las oportunidades. Fly de sacrificio de Marco Jaime. Los cañeros ganan ahora cinco carreras a una. En este sacrificio precisamente de Jaime. Poniéndolo en el gap del jardín izquierdo central. La situación que aprovecha Rodolfo Amador es porque sabe que viene el jardinero central en una posición no tan cómoda. Ahí está. Cuando Cardona pide la pelota. Está pisando Rodolfo Amador. Y se aventura hacia el home. Ahora encuentra hombre en primera y en segunda. Producto de un error defensivo. Rola. Parece ideal para doble mate. Segunda. Chor. El tiro rápido era inicial. Levantado el pica. Doble play. Los granjeros se han ido de cacería. Han matado a dos pájaros. De un solo tiro. Una jugada haciada, amigos nuestros. No fue rápida, pero fue efectiva. Viene usted el segundo a base, Díaz. Toma. Tira rápido. A las paradas cortas. Y ante la llegada de Justin Dean, pica la pelota. Jackson Atondo bien levantada por el cajón en la primera. Una jugada de doble mate. Del cuatro al seis, al tres. Lo aprovecha Eric Filia para venir a la antesala con dos outs. Hay dos outs en la pizarra para que venga ahora la caja de bateo. Félix Stevens, que tiene un par de chocolates. Kyle Martin ha sido dominado, pues, con un patazo dentro del cuadro para dos outs. De costado, Mendieta. Aquí lo hace abanicar y se va por la vía del ponche. Engañado se va a Rodolfo Amador. Tiene prisa, Mendieta. Dice, vámonos. Hay que apurarnos a esto por lo que viene después de ponchar a Stevens y terminar la entrada número cinco. Ahora engañando a Rodolfo Amador. Sí, segundo ponche que está consiguiendo su serpentina, Mendieta. Ya lo decía Marco Poncho para cerrar la quinta entrada a Stevens. Y suspiran a los naranjeros de Hermosillo. Eleva la bola sobre el callejón. Allá va Mendoza. La pelota va a picar. Se extiende. Va contra la barda. Hombre por la tercera. Luz verde para quien corre. A venir la segunda carrera. Extrabase productor. Díaz levanta la mano. Torres recorre todo el infil. Y los naranjeros, amigos nuestros, dan la voz de ataque en esta séptima entrada. Doblete productor de la segunda carrera para el equipo naranja. Gran tablazo, eh. Gran, gran contacto de Nick Torres. Perdón, de aquí de Burruel. Jordan Díaz. Jordan Díaz, ve usted. Trata de jugar. Se queda corto. Y anota. He hecho un vistazo a la primera. A la segunda. Lanzamiento. Línea. La pelota va a agarrar hueco. Va buena de hit. Esto va a traer la tercera carrera para el equipo visitante. Una línea, un cable. Lo que salió de Brandon Valenzuela. Que obtiene su primer imparable. Su primera producción en la visita de Naranjeros a la Casa de los Cañeros. Hablábamos de la peligrosidad de este muchacho. Por eso lo tiene colocado Juan Gabriel Castro como tercero en la alineación. Decíamos un prospecto interesante. De que estamos viendo, yo creo, las primeras grandes cosas de este muchacho Valenzuela. Muy buena pieza bateadora. Va a ser todo para Gastelum en el juego. Curtido en estas situaciones. Viene el zurdo. Batazo el central. Allá se estaba equivocando Mendoza. La pelota para atrás, para atrás, para atrás. Y allá se queda con ella. Mendoza se está equivocando haciendo el oso. Rectifica Mendoza. Alcanza sobre la farja de advertencia. Captura, se estrella. Pero Cota saca las papas del horno. Sólido el tablazo. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Necesita el imparable para producir. Batazo corto, batacito corto. Y le está llegando el Cholestón. Una velita que termina Jason Atondo haciendo la defensa. Y con las bases llenas. Baja la cortina el equipo Naranjeros con Orlando González. Otro bate que se rompe. Solís con un tercio más del amor. Un hombre, un out. Eleva la bola profundo. La bola va para atrás. Allá viene el jardinero. Va al izquierdo, va al izquierdo. La pelota va a picar. Se extiende. Va contra el rincón del diablo. Y por regla de terreno de juego va a ser doblete. El batazo de Jason Atondo sobre la raya del jardín de la izquierda. Atondo levantando la mano al momento adecuado. Vea usted Atondo. A este lanzamiento se le quedó en zona buena. Con el barril del bate le dio profundo. El contacto de Atondo va entonces. Y ahí está la mano enguantada de un aficionado. Por eso inmediatamente el umpire dice. Regla de terreno. En segunda. Dos out de una pizarra. El Guti eleva la bola. Cuidado. Echa para atrás al jardinero. Dean se va a colocar para capturar. Y aquí se va a acabar el juego. Los cañeros vinieron de atrás. Y a base del cuadrangular con las bases llenas de Kyle Martin. Le dieron la vuelta a la tortilla. Pero sin duda alguna el tremendo picheo de los verdes de nueva cuenta. Hace ganar al equipo de casa que se han puesto al frente en esta serie. Contra los siempre batalladores naranjeros de Remosillo. Los multicampeones hoy llegaron a la casa de los cañeros. Qué gran juego de pelota hemos disfrutado amigos nuestros. Un juego que termina.